Nicole, ¿sabes qué? Esta sonrisa yo sé por qué es. Yo sé por qué tienes esa tremenda sonrisa. Porque la gente se está sumando al Basura Challenge. Ayer estuvimos compartiendo con Doña Chachi, los bomberos, y muchas personas que se han dado cita en importantes lugares. Porque esto es a nivel nacional, sí. ¡Que va un aplauso! Muy bien, mi querida Nicole, ¿qué te parece? Aplausos, por favor, a todo el país que se ha sumado a este reto al día Basura Challenge. De verdad que es muy bueno poder ser buenos ciudadanos también, ¿no? Y apoyar esta buena causa. O sea, también muchos medios de comunicación han copiado el reto de la basura. Y eso también es bueno, ¿no? Porque lo bueno se debe copiar. Sí, exacto. Y lo que estamos buscando es generar conciencia. Pero también que cuando alguien vea una basura ahí en la calle, en un espacio verde, lo coloque donde debe, en el basurero. ¿Te parece si recordamos un poco de lo que hicimos ayer, Nicole? Claro que sí. La idea es que usted también que esté en su casa, se suma a este reto. Los hemos puesto, pero la camiseta y también el traje junto a las botas. Estamos en el río Cojahuira, en medio del río hay mucha basura. Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol, doy gracias a Dios por otro día más. Lamentablemente es una inconsciencia de las personas, bajo toda la persona y contaminando las aguas. Voy a ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Buenos días. ¿Cómo está el cuerpo de bomberos? ¿No nos escuchan? ¿Cómo están? ¡Bien! Nosotros también nos vamos a unir a lo que es el recojo de la basura, para que la gente también tome la iniciativa en su domicilio. La verdad es que nosotros estamos contentos de todas estas acciones que están haciendo los vecinos. No nos olvidemos que nosotros somos los responsables de hacer la limpieza de toda la ciudad. Como el reto del Basura Challenge en Cochabamba, ha comenzado a convocar a los jóvenes. La participación directa de ellos y, bueno, si te das cuenta, apenas en 10 minutos la cantidad de basura que se está recolectando. Todos se suman al Basura Challenge de Bolivisión. ¡Buenos días a la vida! Ahí está, todo el país se unió a este gran reto y en las redes sociales también hay muchas repercusiones, pero buenas, porque también nos comentan, nos dejan sus fotografías. Y eso es lo bueno, ¿no? Hay que ser siempre agradecidos por la vida, por los buenos momentos y por ser ejemplo, ¿no? En acciones buenas. Eso es muy cierto. Y gracias a Cochabamba, gracias a Santa Cruz de la Sierra, a los vecinos que comenzaban a salir, a los estudiantes que se han puesto la camiseta, al equipo de bomberos que también nos han colaborado. Y queremos que en diferentes partes del país, en Potosí, en Oruro, en Tarique, en Chiquisaca, en Beni y en Pando, aparte de estos otros tres departamentos que hemos mencionado, puedan acompañarnos y también presentar su propuesta para el Basura Challenge. Queremos que todos se puedan unir. Para nosotros es muy importante luchar por la madre naturaleza y por cuidar nuestro medio ambiente. ¿Qué tal, Nicole? Los ciudadanos se unieron, las autoridades también, ¿no? En la ciudad del Alto, ahí estuvo la alcaldesa Soledad Chapetón, acá también Emma Cruz se unió. Y les cuento que muy pronto el comandante de la FELCC también ha dicho, me pongo la camiseta, voy a hacer el reto de la basura en Santa Cruz. Muy bien. Y ¿sabes qué, Nicole? Los municipios, es muy importante que cada uno de los municipios se puedan unir, que cada uno de los municipios participe junto a nosotros y que de alguna u otra forma también nos puedan colaborar ahí con sus unidades, con sus direcciones, para que podamos tener muy, pero muy buenos resultados, Nicole. Claro que sí, así que ya lo sabe usted que está en su casa también. Levántese a jugar mañana y diga, me pongo la camiseta de la revista al día para poder hacer este reto de la basura. Hay que empezar por la casa, luego por la zona, luego en todo su barrio, y así de esta manera usted va a contagiar las buenas acciones a los demás. Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días a la alegría Buenos días al amor 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 Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días al amor 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 Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días, alegría, buenos días Curahuara de Carangas, Punata, Oruro y otros municipios como Tarabuco por ejemplo Se han sumado desde diferentes puntos del territorio nacional En este reto que nosotros hemos comenzado a desafiar Es el Basura Challenge y absolutamente todos están sumando a la iniciativa de al día Gracias, de verdad muchas gracias a todo el país por ese cariño Por ese aprecio que nos tienen y por sumarse a esta actividad Nicole, que lindo y tú me decías que también la policía se va a sumar Y eso es bueno para nosotros Exactamente, en Santa Cruz el comandante de la FELCC se ha comprometido Ha dicho, yo también me pongo la camiseta de la revista al día Para hacer este reto, así que en los próximos días estaremos mostrándoles Imágenes también de esta actividad que se va a llevar adelante Y ya lo decía yo y lo voy a decir una vez más por favor Usted que está en su casa, ¿qué está esperando? Haga como nosotros, nos la revista al día Y únase a este gran reto porque son buenas acciones Bueno, dicho esto Nicole, tenemos nosotros anuncios importantes Y una vez más, ¡Gracias!